El fútbol mexicano se viste de luto, y es que el famoso jugador del Monarcas Morelia y de la selección mexicana, Omar Trujillo, perdió la vida a los 44 años este jueves debido a un ataque cardíaco, según dieron a conocer. El lamentable deceso fue dado a conocer por Moisés Muñoz, quien fue su compañero de equipo hace algunos años. Me acaban de informar que mi ex compañero y gran amigo Omar Trujillo, capitán de Monarcas Morelia y seleccionado nacional, falleció el día de hoy. Triste noticia, descanse en paz mi querido. De acuerdo con varios medios de comunicación, Trujillo falleció en su natal Morelia, Michoacán, a causa de un posible paro cardíaco, mientras jugaba fútbol en compañía de sus amigos, según constataron fuentes cercanas al ex futbolista. Tras la lamentable noticia, figuras del balompié mexicano se han pronunciado, fue el entrenador Roberto Hernández Ayala. Lamento profundamente el sensible fallecimiento del querido Omar Trujillo, gran jugador y excelente persona. Mi más sentido pésame para su familia y la afición monarca. Recordemos que Omar Trujillo fue un jugador de fútbol que estuvo en equipos como el Morelia, en donde fue campeón del torneo de invierno en el 2000. También formó parte de Atras, Tigres y Siraya, equipo con el que se retiró en julio del 2012. Debutó en el deporte en 1998 con la camiseta roja y amarilla, y tras el triunfo del equipo michoacano, comenzó a ganarse el cariño de los aficionados. Incluso Teco llegó a jugar con la selección mexicana. Fue en el partido amistoso, que disputó el tricolor ante Polonia en el año 2005, el cual terminó empatado a un gol. Después de su carrera como futbolista, se adentró en el mundo de la política desempeñándose como regidor del gobierno de Morelia, en la administración de Raúl Morón Orozco, de 2018 a 2021.